Bueno, vamos ahora con el filtro de partículas diésel. Aquí tenemos el de un motor PSA, una 2000HDi. Este filtro de partículas diésel en ese vehículo va justo debajo del vehículo, bastante desplazado del motor de combustión. Se compone de dos partes que van atornilladas, ahora mismo obviamente las hemos separado para el vídeo. Esta sería la unión con el motor, con la parte del turbo, digamos que por aquí vendrían los gases procedentes del turbo, colector de escape, turbo y hacia la línea de escape. Puede llevar incluso un primer precatalizador, dependiendo del coche, de hecho este creo que sí lo llevaba, aquí un precatalizador. Y luego va al cuerpo del filtro de partículas. Pero el cuerpo del filtro de partículas se divide en dos partes, lo que famosos elementos se llaman como el FAB. Estas dos partes tenemos en un primer lugar el catalizador, aunque pueda llevar un precatalizador. Tenemos el catalizador y el cuerpo del filtro de partículas. El catalizador ya sabemos las funciones que cumple, la de oxidar y reducir, lo que sí es verdad es que en el diésel no tiene el mismo efecto o el mismo objetivo que en un gasolina. Este catalizador va delante del FAB, ya que al hacer reacciones de oxidación eleva su temperatura del gas de escape a la salida y le favorece al filtro de partículas. Por eso los catalizadores siempre van delante del filtro de partículas. Bien, el filtro de partículas tiene como misión atrapar las partículas de hollín y para eso la forma en el interior obliga al gas de escape a pasar a través de sus paredes donde se quedan atrapadas, depositadas o filtradas las pelotitas de hollín, que no es más que el humo negro que nosotros vemos cuando acelera un motor diésel. De hecho, fijaros que los motores diésel actuales prácticamente no emiten humo negro porque se queda aquí atrapado. Eso es una ventaja y para los que nos dedicamos a la reparación o diagnosis del automóvil es un inconveniente, puesto que motores con fallos muy acusados, como una falta de presión de turbo, inyectores que están defectuosos, no echan humo negro porque se queda aquí atrapado. Entonces a veces cuesta trabajo ver los síntomas del vehículo. Bien, entonces sabiendo que el hollín o el filtro de partículas es el encargado de atrapar las partículas de hollín, vamos a ver en primer lugar qué forma tiene un catalizador. El catalizador es una colmena, como la de un gasolina, ¿veis? Y ahí veis los orificios, que es uno abierto, otro, o sea, prácticamente como una colmena en la cual los orificios son todos abiertos. Bien, el gas de escape va a pasar a través de esos orificios, realiza las reacciones químicas correspondientes y pasa al filtro de partículas. Pero el filtro de partículas no tiene exactamente la misma forma. El filtro de partículas no es como una colmena, sino que tiene unos orificios, unos tapados, otros abiertos. Vamos a ver si lo podemos ver. No sé si veréis que ahí se ve perfectamente como unos orificios... A ver si lo puedo sin romper la cámara. ¿Veis? Ahí hay unos orificios que están abiertos y otros son tapados. Bien, el orificio que es abierto por este lado, en el otro extremo es tapado y al contrario, de forma que al gas de escape se le obliga a pasar en un sentido. Cuando llega al fondo hay una pared, un taponamiento y como para atrás no puede volver porque hay una presión del gas de escape, pasa a través de las paredes del filtro de partículas. Es en esas paredes donde las partículas de hollín se quedan atrapadas. Al quedarse atrapadas las partículas de hollín, como podéis imaginar, el filtro de partículas con el paso del tiempo se va obstruyendo. Esa obstrucción hace que el filtro de partículas se sature y haya que regenerarlo. Limpiarlo se llama regenerarlo. Dentro de las diferentes estrategias de regeneración existen la regeneración pasiva, por la cual el vehículo, por la propia circulación del vehículo, autovía, por ejemplo, aquí en el filtro de partículas se alcanzan los 450 grados aproximadamente. A partir de esas temperaturas el hollín se quema y al quemarse esto se vacía, se limpia. Pero cuando el cliente no hace autovía, sino que lo que hace es carretera, el filtro de partículas se va saturando. Entonces cuando tiene que entrar en acción la regeneración activa, es decir, la unidad tratará de que aquí se alcancen los 450 grados. ¿Cómo se consigue llegar a los 450 grados aquí? Bien, pues se realizan unas posinyecciones, inyección pasado el punto muerto superior hasta los 35 grados aproximadamente después del punto muerto superior. Y ese gasoil que no influye en la potencia del motor, sino que lo que hace es evaporarse y generar un calor en la línea de escape para que aquí se alcance la temperatura deseada. De hecho, estos filtros de partículas prácticamente ya no se ven. ¿Por qué? Porque ahora se sitúan pegados al motor. ¿Por qué? Porque la temperatura cercana al motor es más elevada que aguas abajo del escape. Bien, pues la regeneración activa mediante la unidad posinyecciones o bien un vaporizador o un quinto inyector, se intenta conseguir la temperatura elevada para que esto se limpie, ¿vale? Para que los jeans ardan. ¿Cómo sabe la unidad de mando qué está pasando en el filtro de partículas? Bien, pues la unidad de mando tiene diferentes sensores en la línea de escape. Aquí veis estos dos tubos, que hay un tubo, una conexión antes del catalizador y después del filtro de partículas. Dependiendo del tipo de filtro de partículas, esta conexión puede ir justo antes del filtro de partículas y después, o puede haber una sola toma, que lo que me diría sería contrapresión. Tal y como lo tenemos aquí, se mide presión diferencial. Es decir, si el filtro de partículas se obstruye, la presión antes es mayor que la de después. Esa diferencia de presión por una tubería llega a un sensor y es el sensor de presión diferencial el que le dice a la unidad que esto está saturándose. Cuando la unidad detecta que esto se está saturando, pues manda activar la regeneración. Si esa regeneración no es posible o no se da lugar, pues puede llegar a limitar el vehículo y entrar en modo degradado o modo de emergencia, en el cual la potencia del motor se reduce drásticamente. Bien, además de este sensor de presión diferencial, los filtros de partículas suelen llevar hasta cuatro sondas de temperatura. Aquí tenemos una de ellas, una sonda de temperatura NTC o PTC, dependiendo del coeficiente de temperatura positivo o negativo. Pero independientemente de eso, esa sonda lo que va a hacer es situarse, en este caso va justo después del catalizador, en este orificio, iría ahí. Se mete ahí y lo que detecta es la temperatura del gas de escape a la salida del catalizador o lo que es lo mismo, a la entrada del filtro de partículas, porque la salida del catalizador es la entrada del filtro de partículas. Con esta temperatura la unidad sabe muchas cosas. Sabe cuál es la temperatura de si la regeneración se va a dar lugar o no se va a dar lugar. Puede saber si las postinyecciones están surgiendo efectos o no están surgiendo efectos. Puede saber si esto también está muy saturado, porque cuando se satura la temperatura de la entrada aumenta debido a que hay una contrapresión del gas de escape y el empuje del que viene del colector. Principalmente los filtros de partículas llevan esos sensores, presión diferencial o contrapresión. Los modernos del grupo VA llevan dos sensores de presión diferencial y llevan también las sondas de temperatura, principalmente. También existe la sonda lambda de banda ancha, que lo veremos en alguna identificación de motores. La sonda lambda de banda ancha lo que hace es determinar la cantidad de oxígeno que hay en el escape para saber si la EGR está siendo efectiva o no. Y para la regeneración, puesto que en la fase de regeneración se necesita poca cantidad de oxígeno en el escape para que aumente más fácilmente su temperatura. Voy a poneros ahora otro filtro de partículas, en este caso el de un Ford, para que veáis la diferencia con este. Voy a traerlo. Este es el filtro de partículas de un Ford Focus, en el cual aquí vendría directamente la conexión del turbo. Si os fijáis, tenemos una toma de presión y otra aquí a la salida. Este es el conjunto de filtro de partículas y catalizador. Y ahora si abrimos esto, quitamos la lana para mantener calor. Aquí podéis ver fácilmente el catalizador y el filtro de partículas. Este sería el catalizador y el filtro de partículas. El gas de escape vendría procedente del turbo, entra por aquí el turbo y llega a la entrada del catalizador. Este catalizador igualmente es una colmena en la cual todos los orificios están abiertos. ¿Vale? Todos los orificios están abiertos. Sin embargo, el filtro de partículas, este se ve peor, el filtro de partículas sería igual que el otro. Es una pared abierta, otra cerrada. Cuando el gas de escape entra y llega a una pared abierta, pasa hasta el final, en el final está cerrado y obliga a pasar a través de las paredes. A través de esas paredes llegará a una que por aquí esté cerrada obligándole a ir hacia el escape. Básicamente, la estructura del filtro de partículas de ese tipo, lo que nos permite es, o el objetivo, es que el gas de escape pase a través de las paredes, que es donde realmente se filtra ese hollín. ¿Vale? Ahí es donde se filtra el hollín. Y aquí podéis ver también que este filtro de partículas llevaría una sonda de temperatura aquí, que sería prácticamente igual que la otra. Y iría ahí. ¿Vale? Esa sonda de temperatura lo que va a hacer es medir la temperatura a la salida del catalizador, que es lo mismo que la entrada del FAD. Cuando esta sonda de temperatura detecte esos 450-500 grados, pues entenderá que se está dando lugar la regeneración. ¿Cómo sabe que se está limpiando? Pues porque la presión diferencial entre la entrada y la salida del FAD va a bajar. Si realmente regenera, la presión diferencial cae, porque se está limpiando. Si no cae, la unidad seguirá intentándolo, hasta que consiga que caiga, bajará la masa o los gramos de hollín vistos con máquinas de diagnóstico. Estos filtros de partículas, cuyo objetivo obviamente es eliminar el hollín, el humo negro, que a nosotros nos viene muy bien, pero son el día a día de los problemas de los vehículos, porque realmente esto se satura con facilidad si no hacemos carretera. Para aquellos que hayan anulado el filtro de partículas, se haya quitado esto, pues la opacidad del vehículo se va a disparar porque ese humo negro no se queda atrapado, sino que se va directamente a la atmósfera. La prueba de opacidad de la inspección periódica, de la ITV, pues la puede dar alta porque el filtro de partículas no está. Hay muchos otros motivos por el cual la opacidad no está dentro del límite que marca el fabricante, sobre todo con vehículos que tienen muchos kilómetros. Pues bien, estos son los filtros de partículas, espero que lo hayáis entendido.